Florentino Jerez, ella es escritora, pero además es psicóloga, tiene una licenciatura en psicología, convención en psicología clínica y una formación en ese ámbito. Hace un tiempo ella vino porque estaba poniendo en circulación este libro, ¿Quién me hace el clóseto acá? Pedrito, Pedrito, ¿qué tal? Quería ver la portada. Exacto, dírala ahí en pantalla. Me llamó la atención. La cara oculta. Y ahora Indira nos trae esta nueva obra, que es reciente, que se llama Una historia de amor al punto del colapso. Hay problema. Diría el haitiano, hay problema. Hay un poema ahí. Vamos a recibir a Indira para que nos hable acerca de esta novela, Una historia de amor al punto del colapso. Buenos días, Indira. Muy buenos días para todo ese fiel público que sintoniza este maravilloso espacio, al igual a todos los presentes aquí. Para mí es más que un placer estar aquí compartiendo con ustedes ya mi segundo libro. En esta ocasión venimos a presentar lo que es la novela, mi segundo hijo, como así podría describirse. Una historia de amor al punto del colapso. Es una novela que nos conduce a viajar por diversos capítulos, que tiene mucho que aportarnos a través de cómo se va construyendo las relaciones amorosas. Hoy en día nos incita, nos invita a viajar por el amor, a viajar a través de diferentes personajes que tenemos en esta novela y que nos deja un mensaje de reflexión que es lo más interesante. Bien, cómo no. Indira, háblanos de tu experiencia. Inicia, en este segundo hijo ya nos has presentado a todas las sociedades de San Francisco de Macorís. ¿Cómo ha sido para ti seguir escribiendo y qué te motiva a hacerlo en un mundo un tanto difícil para los escritores? Bueno, realmente me motiva a hacerlo la inspiración. Es algo que te motiva. Es como algo muy central en mí y que yo digo que hay que dejar algo plasmado en la sociedad. Hay que dejar, pero sí con esencia, sí con un mensaje para enseñar, para reflexionar. Y sobre todo es inspiración, esa inspiración que a través de lo que he podido adquirir a mi corta edad puedo plasmar a través de esa, podría decirse, inspiración que Dios le da a uno y poder programar y llevar a la sociedad sobre todo materiales como estos. Una cosa, Indira, veo que tiene mucho, al leer la primera página del anterior libro, porque no tengo a mano el nuevo, pero tiene en el trazo, se puede percibir la presencia de conceptos psicológicos o de la psicología que tú practicas. Háblanos de eso. Así es. Bueno, actualmente laboro en el Instituto de Formación y Servicios de la Psicología. Ahí estamos en Insti, en la 27, perdón, en la Colón, calle Colón con Salcedo, número 77. Y sí, de verdad que me nace escribir en base a mis conocimientos a través de la psicología. Y los dos, absolutamente los dos, tanto la novela como mi primer libro, que fue La cara oculta de la vida, tiene un corte psicológico, tiene algo que aportarnos a través de la psicología. Y yo entiendo que debemos de aportar, de dejar un granito de arena para que la sociedad cambie, para que podamos mejorar cada día más. Qué bueno. Aquí veo una, puede que aquello que te cause tristeza y dolor sea la clave de fortalecerte, despertar y sanar. Sí, así es. Nadie quiere aprender con dolor. Pero el dolor es necesario para poder ser necesario. Es verdad. Entonces, con esta pequeña frase, inicia lo que es la novela, una historia de amor al punto del colapso. ¿Cómo eso que puede destruirnos, aparentemente, también puede reconstruirnos? Entonces, es parte del fondo que tenemos a través de lo que es esta novela. ¿Cómo podemos nosotros de la nada construir mucho, construir una relación, construir una familia, construir todo a través de la nada, a través del vacío, a través de cómo podemos sacar esa fuerza, de cómo podemos, en un momento de dificultad, ver una oportunidad? Bien. Indira. ¿Lo vas a poner en circulación? Sí, ya se puso. ¿Cómo ha sido la presentación? ¿Cuándo será? Sí, no, ya se puso en circulación. Fue en la feria, en las actividades de la Feria del Libro. Ah, perfecto. Fue en el salón del ayuntamiento, en el salón de actividades, sí. Qué bueno. Muy bien, gracias a Indira por tu participación acá. Y nosotros, antes de retirar, queremos recordarles lo que dijimos al principio, de que Edwin Alexander Paulino Pérez perdió su cédula y está acá en la recepción de Telenor en la segunda planta. ¿Cómo aspirir, amado? Espérate, Carolina, ahí está la foto y el nombre de Edwin Alexander Paulino Pérez. Muy bien. Entonces, aquí está el último niño de Indira. ¿Cómo adquirirlo? Y lo vamos a poner ahí. Ella es Indira y hace una exposición de amor al borde del colapso, que esa era la parte que a mí me faltaba preguntar. Gracias, Indira. Nos vemos, nosotros nos veremos mañana. Ah, que el tiempo no nos permite. Si no, ya estamos. Adiós. Gracias.